Así es, desde la semana pasada, toda la semana pasada, se vendió la bolsa, ¿verdad? Es un precio simbólico de 40 lempiras, no es un gasto de funcionamiento o es una contribución como cobrando matrícula, no, es solo la bolsa con documentación para nosotros poder hacer la matrícula. Desde la semana pasada también hicieron la matrícula en línea y nosotros hicimos una prematrícula. Hoy estamos ya matriculando y sinceramente pues agradecidos en primer lugar con Dios y con todas las preferencias. Se ha aumentado exagerado, tenemos que solicitar una sección nueva para séptimo grado porque solo tenemos cuatro secciones, abarca 160, pero tenemos más de 225 anotados, así que mañana nos vamos a desplazar para la dirección departamental, ya llamamos a la profesora Suyapa, donde estamos haciendo el compromiso que nos dé una nueva sección. Entonces, eso significa que la matrícula ha aumentado y así como lo dice usted, hay personas desde las dos y media de la madrugada haciendo fila y buscando un cupo aquí en el marco de Seafraín. Gracias a Dios por esa preferencia, ¿verdad?, que tienen los pares de familia. Pero este año ha aumentado la matrícula y toda la semana vamos a estar matriculando. ¿Cuál es la oferta que se tiene ya como institución a la población que nos mira y nos escucha para que ellos puedan estar atentos? Así es, ya hay un calendario, ¿verdad? Inclusive, pues en lo que es ciclo básico técnico, nosotros tenemos ya una prematrícula que se hizo en noviembre, más la venta de esa bolsa, eso nos da un parámetro a nosotros cuánto vamos a matricular. Entonces, en ciclo básico técnico vamos a aumentar el número y lo que es en los bachilleratos también. Entonces, aparte del ciclo básico técnico, que es la gran diferencia con el ciclo común, que nosotros llevan dos clases aquí, que en el ciclo común nos dan, que es dibujo técnico y lo que es taller, ¿verdad? Y tenemos el bachillerato en ciencias y humanidades, que es de dos años, ¿verdad?, está en la mañana y en la tarde. Tenemos el bachillerato técnico profesional en contaduría y finanzas, ¿verdad?, que está por la jornada matutina y tenemos el BTP en agroindustria, que está por la jornada de la tarde. Así que esa es la oferta que tenemos y la matrícula, pues, ha aumentado. Y como todos los años anteriores, apostarle a todo, a lo que son olimpiadas de matemáticas, olimpiadas de química, olimpiadas de física, incursionar en deportes, que ya a día no lo hacemos. Hay muchas metas y propuestas en este año que las vamos a ir haciendo al ritmo con los pares de familia. Ya la próxima semana o el 2, del 2 en adelante, comenzamos ya con la ambientación y también vamos a hacer la recuperación, la segunda recuperación a los alumnos que no aprobaron en la primera recuperación el año pasado. ¿Va a haber un horario, como lo han hecho por día, de lo que es la matrícula para no acumular varias secciones? Así es, ahí está la información pegada. Hoy corresponde solo a séptimo grado. Hoy lunes, 23, a séptimo grado. Mañana, 24, día martes, corresponde a octavo grado. El día miércoles corresponde a lo que es noveno y décimo. Y luego sigue un décimo y hasta terminar con dúo décimo, que son los de último año de los BTP en agroindustria y contaduría y finanzas. Así que hay un calendario para que se matriculen y no estar viniendo todas las personas, ¿verdad? Uno de los mejores institutos, como es el polivalente Marcos Efraín e Irrelara, donde las personas, padres de familia, madres de familia, mañaneado este día de hoy, donde hoy lunes, 23 han empezado con las matrículas en esta institución. Nosotros, como medios de comunicación, tendremos de tenerlo a usted informado. Para Canal 6, el canal del pueblo, lo ha informado Manuel de Jesús Mulde en cámara, nuestro compañero Elvin Tauro.